... Óigame, no soy lo poco Santa María, imagínense, un debate de estupadoras, lo poco Santa María, y el único, el hombre de la mano dura, Rey Barreto, estarás aquí, mando lutando, con estas dos gentes, eso sí, que se llama salsa, y dice aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!